No tengo balas No tengo balas No tengo balas No tengo nada de balas Solo tengo balas en la verde No se porque En la verde no Que aburrido, ¿no? Mira como van todo el rato agachadito Mira, 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 espera, anda ahí Hostia, ya ves Una nueva moda Sí, una más y ya está Estos son de equipo a equipo, ¿eh? De va uno o al otro Tortilla Oh ¿Cuándo juega España? El partido ese contra Italia Que luego juega, ¿no? Que es Italia-Francia, no España-Italia, ¿qué era la otra? Bélgica Bélgica-Inglaterra No, era aquello de las naciones, ¿no? La Copa de... Y son dos partidos, ¿no? O sea, semifinal y final Si pasa, si no... Portugal ¿Será el otro? Portugal-Italia... No, 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 no... No Just de mano No, no, no... No, no, no... No, no, no... Echa, no me sale porque es bien. Malió a las naciones, si, si. Italia, España, Bélgica, Francia. Si, si, ah, es que yo ya las tengo todas, claro, a mi no me sale. Si, claro, metete, metete, ¿no? ¿Aún te deben faltar? Dime, dime de los que te faltan que te digo bien. Ah, es hecho. Ahí está aquí en el lago que hay, que hay ermitas buenas. No hay botes. No hay peces aquí, tío. No hay peces aquí, tío. ¿Y esto qué es? Mira que arma. Caza de goni y un doble. ¡Oh! Aquí tengo, aquí tengo. Espera. Y ten, 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 ten. Ten. Es la playuqui. Ni, ten, ten. ¡Donde estaban, ten! Mi... Nijo, ten. Tranquil. Están. No hay chasing. No hay que salir. No hay que ir". No hay que ir. Es que no mirad, no mirad, Javi, no mirad. Matei a uno, eh. Bueno, todo el otro día mataste a los muertos. No me gusta. Ah, ah, vale. Oye, la ermita esta... Hombre, le quitaba 31, eh. Le quitaba 31, 30 de vida, le quitaba. Esta mate, disparaba un poco lento. Alguien ha conseguido aquí... Pueblos. Un salto. ¡Suscríbete al canal! Tiene que estar por aquí, ¿eh, maloche? Debería, ¿no? Lo he marcado y me sale. Veo, lo veo, lo veo. Descende, descende, descende. No, 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 no. No, si estamos recargados. Es la que tengo yo, es la de las flechicas. No, no está mal eh, pero bueno, podría estar mejor, pero ahora yo no creo que te guste eh, ni que te guste. No sé de tu estilo. Muy pum, pum, pum. El coche regresa al futuro, mira. Mira, está aquí. ¿Dónde lo harían, Doc? Pero, pero sí. A ver el pájaro este de qué color es. Vale, vale, pues vamos, chino. Vamos rápido. Ahí está. ¿Verdad? ¿He visto a uno morir? Oye, no te creías que tengo balas, ¿eh? Ahí está. Muerto. Detrás tuyo, Javi. ¿Y no lo estoy quemando? Sí, sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Sí, sí, pero no sé por qué cambiarlo. ¿Dónde está el coche? Eh, sí, voy. Tengo botiquines, ¿eh? Sí, sí, este es de los buenos. Sí, sí, cuando son rosos y dorados te dan un... Sí, exacto. Hombre. Te dejo arma. Te dejo arma. Te dejo esta. Cuidado, cuidado ahora. Cuidado. Aquí tienes un curatronics. Utiliza el curatronics. El curatronics, el curatronics. No, no te ha dado botiquín o algo, bote. Cuidate, 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 cuidate. No. Tengo un salty salty. ¿Lo preparo o qué? Lo haré. ¿Dónde está? Cualidad del inicio. No, está según ellos. Sin欸. No, o no. Sin miaics en la escena Rodoy. Teルza de геро. ¡Vamos! 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 ¡Javi! ¡Vamos! ¡Está jodido! ¡Está jodido! ¡Vete a por el colega! ¡El colega! ¡Javi! ¡El colega! ¡Vete a por el colega! ¡Vete a por el colega! ¡Vete a por el colega! Queda mucha gente ¡Pasa, pasa del agua! ¡Pasa del agua! ¡No, no, no! ¡Cuidado a caer gente! que hay gente, cúbrete en el stick, me dejas y disparas no, cuando estaba dentro de la tormenta fuera de la tormenta, no sé, yo estoy muerto venga, júrate así ya la tienes, ya la tienes la guarda la guarda la guarda